Buenos días Marina. Buenos días. Estamos en un pueblo que se llama La Sierpe. Tú eres enfermera. Sí. ¿Cómo es tu trabajo? Cuéntanos el día a día del recorrido por estos pueblos, qué anécdotas tienes, cómo se desarrolla tu trabajo diario. Pues yo ahora mismo llevo tres pueblos, uno de ellos es La Sierpe. La Sierpe ahora venimos cada 15 días a pasar la consulta y luego bueno, si hay alguna urgencia, cualquier cosa, pues sí, se viene según la demanda de la población. Claro. ¿El médico no viene nunca o tiene que ser...? El médico viene los miércoles, cada 15 días y yo vengo los jueves. ¿Qué tipo de personas acude a tu consulta? Pues principalmente es casi todos personas mayores, que es la mayor población de estos pueblos. ¿Naciste por aquí? ¿Conoces la zona? Sí, yo ahora vivo en Linares, he vivido siempre en los Villares, pero bueno, llevo ya dos años viviendo en Linares, que es uno de los pueblos más grandes cercanos aquí. ¿Qué tipo de consulta te hacen más frecuente las personas que vienen? Pues la mayoría son con controles constantes, pues recetas, medicación, pues te van hablando y eso. Como es poca gente que las vas conociendo, pues ya sabes más o menos por dónde van. Dices que vienes aquí un día a la semana, me has dicho. Sí. Un día a la semana. El resto vas a los otros dos pueblos. Voy principalmente, se va más a Valero, que es un pueblo, también es pequeño, pero es más grande que estos. Y hoy voy primero a la Sierpa y luego a Reijuela. ¿Trabajas todos los días? Sí, de lunes a viernes y luego a las guardias aparte. Luego a las guardias aparte. ¿Estudias de enfermería dónde? En Saramanca, en la Pontificia. ¿Este trabajo es vocacional? ¿Es una experiencia piloto tuya? ¿Tienes pensado dedicarte toda la vida a ello? Sí. ¿Qué experiencias positivas y hasta negativas sacar de todo, de tu trabajo? Hombre, es vocacional, porque si no te gustara no podrías desempeñar la profesión. Y sí que me gustaría seguir toda la vida en esta profesión. Y anécdotas, pues en cada sitio es diferente. No tiene nada que ver, por ejemplo, esta zona, como si a lo mejor estás en un centro de salud urbano o en el hospital. Aunque es el mismo trabajo, pero no tiene nada que ver la relación con el paciente ni el trabajo al final que desempeñas. ¿Y cómo te desplazas por estos pueblos? En el coche. Todo el día en el coche. ¿Pero coche tuyo particular? Sí, en el particular nuestro. Y te pregunto, ¿alguien te abona la gasolina o está incluido en el...? No, pagan el kilómetro. Depende de los kilómetros que hagas, te lo pagan aparte el kilometraje. ¿Y qué me puedes decir de la Sierpe? Ahora estamos en la Sierpe, acabamos de llegar. Es un pueblo, la verdad, con muy poquita gente, pero es muy bonito. ¿Qué tiene la Sierpe? Es muy pequeñito, pero el ambiente sí que gusta, es encantador, es muy llano, con praderas. Se está muy a gusto aquí. Por ejemplo, lo que hace frío con el sol y tal, se está muy a gusto. Claro, los inviernos, imagino que tienen que ser duros, de pueblo en pueblo. Porque ahora aquí imagino que nevará, lloverá, se hace un frío tremendo. Aquí hay zonas de Alamanca. Sí, es duro, pero bueno, al final tienes que atender a toda la gente. No vas a dejar a gente sin atender porque haga frío, porque nieve. ¿Ha habido algún día que no hayas podido llegar a la Sierpe, a algún pueblo, por las condiciones climatológicas? Yo, desde que estoy aquí, no, porque tampoco ha hecho mucho frío. Pero en otros pueblos, a lo mejor, sí, cuando ha nevado o hacía hielo, que no podías llegar con el coche, entonces te costaba, o a lo mejor ese día no podías ir. Habría que ir mirando, depende. En todo este tiempo que llevas trabajando como enfermería, enfermera, ¿has tenido algún caso realmente importante de esos que dices, caray, que esta persona tiene una urgencia tremenda y hay que solucionarlo? ¿Es ese caso que se te ha quedado en la memoria? Sí, siempre hay algún caso, pero principalmente ha sido más en el ámbito hospitalario, más que en los centros de salud. ¿Hasta qué hora estás aquí? ¿Ahora son las 11 de la mañana? ¿Hasta qué hora estás? Pues estoy hasta las 11 y media y luego me voy a Arguejuela, a nuestro pueblo. Pues Marina, de todas formas, por lo que me comentan todas las personas que viven esto en pueblos de características similares, poquitos habitantes, uno de los grandes problemas que tienen, el problema fundamental que todos reclaman, es precisamente la asistencia médica. ¿Cómo la ves tú desde fuera y desde dentro? ¿Qué se podría solucionar? ¿Cómo se podría paliar quizás esas carencias que todos reclaman? Pues desde dentro, desde fuera, se ve como que a lo mejor venimos muy poco, que se podría venir más, pero luego desde dentro, por ejemplo, hay pueblos mucho más grandes que necesitan que se vayan más días y otros más pequeños que a lo mejor al viniendo un día a la semana puede resolver todo lo que va pasando. Hombre, si hay una urgencia y eso, pues es distinto, pero con consultas programadas, por ejemplo, hoy se podría resolver todo que en otros pueblos más grandes tendrías que ir más días a prestar el servicio. Y aparte, como tienes más pueblos, no puedes venir todos los días solo al mismo pueblo. Claro. Y claro, por ejemplo, son zonas que los pueblos están bastante separados. Por ejemplo, si estás aquí y surge una urgencia en un pueblo mucho más lejos, tampoco se tarda en llegar. Claro. Está como de moda un poquito la frase hecha de la España vaciada. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto que comentan tanto en la prensa, radio, televisión, sobre la España vaciada? Desde tu punto de vista de vivir en un sitio pequeño y realizar tu trabajo en sitios pequeños. Quitando este año que con la pandemia mucha gente se venía a los pueblos, antes realmente ibas a los pueblos y no vivía muy poca gente. En verano sí que viene más, pero en invierno muy poca gente. Mucha gente se va a las ciudades o a pueblos más grandes que puedan tener más prestaciones que en pueblos pequeños no los hay. ¿Tienes solución? ¿Hay alguna posibilidad? Pues que la gente... He visto de tu experiencia de vivir aquí, porque cuando venimos de fuera vemos todo de una manera distinta a la experiencia tangible, que es la vuestra. ¿Hay alguna solución? Pues sería que mucha gente... Porque estos pueblos no están lejos, por ejemplo, de Salamanca, que si necesitas cualquier cosa, aunque si tú no tienes coche siempre hay alguien que te pueda llevar o algo, entonces sería pues que la gente viviera más en los pueblos, que hiciera más vida de pueblo. No solo venir en verano e irse. No sé, una vida más rural. ¿Cuántos años tienes, Marina? 25. 25. Pues ha sido muy amable. Nos ha dicho cosas interesantes y te felicitamos por tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Gracias.